El baile de la puta El baile de la puta Somos los papayasos ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! Esto es, el baile de la puta, esto es, el baile de la puta, esto es, el baile de la puta, esto es, el baile de la puta. Menocotón, menocotón, vestido de una guapa, ¡genial! ¡Hala bien, estuvo cuarenta! ¡Y que se escuche, cabritos! ¡Vamos con respuestas de arriba! ¡Y que se escuche, cabritos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!